Teatro Urbano en Grecia Primer edificio con certificación Cradle to Cradle en Francia Vivienda para múltiples generaciones Vivienda flotante para emergencias Recuperación del espacio público en Japón Son las noticias del día en Actual La oficina Anagram Architecture and Urbanism ha propuesto un teatro urbano Para el concurso nacional para el Parque Cultural de Ioannina en Grecia Su propuesta sugiere un espacio público al aire libre Que crea una nueva identidad y captura el imaginario de la ciudad Conectando la ciudad al lago Pampotida El nuevo espacio público presenta un área unificada y flexible Que se adapta tanto para el ocio del día a día como para eventos de gran escala Proporciona un espacio flexible para usos variados como talleres, exposiciones y seminarios Además apuesta por la integración del pasado y el presente de la ciudad El arquitecto español Carlos Arroyo diseñó el primer edificio certificado como Cradle to Cradle en Francia La casa del proyecto contó con la colaboración del equipo local Ioca Y la elección de su emplazamiento obedece a un plan de regeneración urbana No hubo ningún tipo de movimiento de tierras La cimentación fue mediante pilotes metálicos hincados recuperables Toda la estructura y fachada puede ser desensamblada y reensamblada para su posible reutilización El estudio holandés Beta Office atendió el encargo de una familia compuesta por tres generaciones Que deseaban vivir juntos en Amsterdam El concepto resultante es un mini edificio de departamentos capaces de adaptarse a las cambiantes demandas espaciales A lo largo del tiempo La pareja de ancianos ocupa el departamento superior con vistas generosas del paisaje urbano Este apartamento tiene un ascensor lo que lo hace muy adecuado para las personas mayores El departamento de abajo tiene una oficina y una relación directa con el jardín Lo que lo hace ideal para una familia trabajadora con niños pequeños La idea del estudio local Sow fue diseñar un prototipo de casa de emergencia flotante Que surgió de esta pregunta ¿Qué pasa si la respuesta no se trata de tierra estable sino de agua manejable? Con este principio Fold and Float es una estructura plegable hecha de acero especialmente desarrollada para situaciones de emergencia Su estructura ligera y plegable proporciona una instalación rápida y fácil en caso de emergencia La unidad se compone de dos partes principales Una estructura superior que incluye todos los muebles fijos plegados y una base flotante de concreto Una peluquería en Japón contactó al arquitecto español Jorge Almazán para renovar y mejorar su negocio Con un presupuesto limitado el estudio del arquitecto con base en Tokio propuso una intervención Que pudiera aumentar el número de clientes y mejorar la imagen del negocio Pero también contribuir activamente a la comunidad La respuesta fue Pitch Terrence Una terraza que se apropia de una parte del espacio de estacionamiento para ofrecer una terraza pública a la comunidad Esto pretende alentar a los vecinos a instalar áreas semi públicas para aumentar la convivencia Si te interesa profundizar sobre esto y mucha más información Visítanos en enlacearquitectura.com y en nuestras redes sociales Suscríbete a nuestro canal y recibe todos los días las mejores noticias en Actual